Entonces yo al grito de cómo es a Casuso, ustedes me van a responder campeón. Lo vamos a hacer ya, con la serie del caso. Yo sé que es duro y un poco gracioso, pero una vez que lo sientan me van a pedir ustedes que lo hagamos. Sí señor. A la cuenta de tres lo vamos a hacer, con la mano arriba. ¿Cómo es a Casuso? ¡Campeón! ¿Cómo es a Casuso? ¡Campeón! ¿Cómo es a Casuso? ¿Cómo es a Casuso? ¡Campeón! Vamos viejo, vamos, ¿qué pasa loco? Vamos, vamos a hacer uno de nuevo. Vamos ahora. ¡Vamos! ¡Cómo es a Casuso! ¡Campeón! 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 ¡Cómo es a Casuso! ¿Qué hace? ¿Solo? ¿Cómo es que?